Un saludo desde Washington DC, que es el área donde me encuentro en este momento, es mi lugar de trabajo. Y un saludo a Jason Galvez, a Pedrito Figueroa, a G.U. y a los que hacen posible, pues, el youtubero salvadoreño. Y les invito, pues, a que vean los videos que el youtubero hace, siempre ayudando a las personas que lo necesitan. ¡Saludos! Ya ustedes vieron y apreciaron cómo se elabora una teja, pero ya hemos visto cómo se elabora un ladrillo. No. No. Así que, vamos a ver cómo se elabora un ladrillo. ¡Acompáñenos! Se estaba riendo de cómo estábamos haciendo las cosas. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Delmy! ¡Ja, ni a Delmy! No nos quiero hablar, ¿verdad? Aquí tenemos a Doña Delmy, que nos va a mostrar cómo se hace un ladrillo, Pedrito. Excelente, me parece muy especial. Y, ¿sabes? Es un trabajo de calidad. Así es. Pero antes de hacer el ladrillo, es necesario preparar el lodo. Este no es un lodo que solo le echas agüita y has tujo, sino que, ¿qué lleva esto? Tierra blanca y barro. Esto lleva tierra blanca y barro y va apelmazado con los pies. No, se bate. Se bate bien. ¿Por qué sale agua? Siente agua. Ah, de veras. Se va mirando, digamos, modo que no quede muy agua. Ok, ahorita usted ya lo apelmazó con los pies, ¿verdad? Sí, ahorita sí, yo lo preparé ya. Ah, bueno. Solo, díganos así, una demostración de unos tres segundos, ¿cómo usted apelmazó? ¿Cómo lo apelmazó? ¿Cómo lo apelmazó? ¿Así es? Así es. Hasta que ya, ya digamos, da punto. ¿Pero así lo hace? Sí. ¿Bien? Lo que no, yo no le miro en la tierra, es que sí. Ah, bueno. Y ahí, ¿pero eso pasa cuánto tiempo? ¿Media hora, 20 minutos? La batida es un tipo de dos horas. Dos horas, imagínese que en otra oportunidad vamos a grabar cuánto tiempo se tarda en preparar esto, porque esto se tarda más de dos horas, porque tienes que agarrar las carretillas de... Sí, digamos, ojalá la tierra ya, ajá, ojalá el barro ya al otro lado, entonces... Es un gran proceso, ¿verdad? Es un gran proceso, pero bueno, no lo vamos a interrumpir, vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, en estos momentos, acá, se está preparando lo que es las porciones respectivas de tierra y barro, para que después, niña Delmi, que es quien está ayudando en esta labor, conlleve hacer el molde completo del ladrillo. Este es un proceso, mis estimados amigos, de mucho tiempo, de dedicación, y que por supuesto, es muy especial ver cómo nuestra gente trabajadora en El Salvador, realiza estas actividades. Por acá tenemos a niña Delmi. Sí, al final, ya, con la que ya... ¿Cuánto tiempo tiene usted, niña Delmi, de apoyar en estas labores? Sí, tengo como, más de 15 años. 15 años, más de 15 años haciendo ladrillos. Así que, bueno, niña Delmi, puede ver, ¿cuánto le pagan por el ciento o el millar de ladrillos? Solo... ¿24 dólares por el millar? Ajá, ¿de lo que es el millar? Imagínense amigos, 24 dólares para hacer mil ladrillos. Imagínense cuánto tiempo, ¿lo hacen en uno o dos días o dos días? En dos días. Estamos hablando amigos, que si se ganan 12 dólares, oigan bien, en un día, se tiene que repartir esos 12 dólares entre ellos dos. El esfuerzo entre dos personas. Estamos hablando que ellos están ganando 6 dólares el día. Y no incluye almuerzo, ni refrigerio, ni nada. Nada. ¿Verdad? Así que es un trabajo enfumiable, ¿verdad? Y que realmente amigos, es algo de admirar. ¿Almirar cómo es? ¿Ustedes son esposos? Sí, esponjados. Pues sí. Bueno, entonces es una familia, ¿verdad? Y acá, ¿quién tenemos? Hola. ¿Ellos son tus papás? ¿Cómo te llamas? Cindy. Cindy, le vienes a ayudar a tus papás de vez en cuando. Y vas a la escuela. ¿A qué grado vas, Cindy? Segundo. Segundo grado. ¿Ya puedes leer y escribir? Todavía no. Bueno, le vamos a jalar las orejas a la maestra, porque te tiene que enseñar bien a leer y a escribir. ¿Oís? Esa es la misión de los maestros. Los maestros, ¿saben qué? Gracias a los maestros de primer grado y segundo grado, nosotros hemos aprendido todo el resto del conocimiento. Mira, te voy a decir algo, Cindy. ¿Sabes a qué grado aprendí yo a leer bien? En tercer grado. Así que no te preocupes. Así que no te preocupes. No, no, no. No te preocupes. Entonces, lo único que ustedes tienen que ponerle empeño, ¿verdad? La idea es, miren, sacar adelante a sus papitos, ¿verdad? Más adelante usted va a poder estudiar, primeramente Dios, y tener un mejor trabajo, ¿verdad? Porque ustedes quieren algo mejor para su hija, ¿verdad? Así es. Y para eso es necesario apostarle a la educación. Así que, amigos, si ustedes quieren también enviarle una bendición a don Gil o a esta familia, se pueden contactar a los números que aparecen en pantalla, ¿verdad? O también pueden escribirnos vía WhatsApp, como ustedes quieran, y compartir estos casos de la familia emprendedora. Desde acá, desde Armenia, está en cámara, Pedro Figueroa. Tierra de chivasos, tío. Tierra de chivasos. ¿Y eso qué significa, Añaderme? Eso es nuevo, eso es nuevo. ¿Qué es eso de chivasos? Cuénteme, Añaderme. Como chivasos. Como chivasos. Porque son calidad para hacer el trabajo de ladrillos. Bueno, realmente, miren, en lo que hemos estado nosotros, ya ellos ya avanzaron bastante. Miren cómo depositan eso. Estos son los ladrillos que se colocan, amigos, en las paredes. Allá, Pedrito, me vas a hacer el favor de enfocar al otro lado, que es el vecino. Y el vecino te está haciendo, pero son ladrillos de piso. Y esos ladrillos, Pedrito. Este es el ladrillo rojo. Ok. Son los que ocupan en los beneficios. ¿Te acordaste? Ah, me acabo de... Me acordaste de Adapasco, ¿eh? Saludos a Don Andreas. Saludos a Don Andreas. Entonces, estos ladrillos, principalmente, los beneficios de café son los que los ocupan, Pedrito. Y ya hay otro estilo que ya es decorativo. Que lo puedes ver ahí. Mira. Que es como el famoso, este... ¿Cómo es que se llama? Un piso decorativo tipo colonial. Tipo colonial, es cierto. Es esto. Que es este. Así que, amigos, en las ladrilleras también están, ¿cómo se llama? Evolucionando en los diseños. Ya no solamente es el tradicional ladrillo que ustedes están apreciando en estos momentos. Sino que también hay otras maneras como decorar. Yo se los recomiendo para sus patios. Miren. Este ladrillo, cuando lo colocan en sus patios y le echan agua así, se siente un aroma... Bueno. Aquellos que son... Como cuando llueve y la tierra está súper mojada, ¿verdad? Exacto. Tienes ganas de morder la tierra. Y estar con una hamaca allí, ¿verdad? Y estar con una hamaca. Bien fresquito. Bien fresquito. Bien fresquito. Y una sola a la parra. Ah, no. Yo diría una limonada. Una limonada, sí. Así que, bueno. Chicas, mira. Toma. No tiene nada. Ups. Aquí, también ahí para la limonada o para el fresquito. ¿Te quieres? Gracias. Así que, es una manera, amigos, como nosotros también, los apoyamos, ¿verdad? No le venimos a quitar el tiempo, pero sí sabemos que ustedes están en sus faenas, en las labores. Así que, ya saben, si ustedes quieren venir a comprar ladrillos a Armenia, lo pueden hacer. A la tierra chivasos. A la tierra de chivasos. Así que, bueno, le vamos a pedir prestada la camarita a Pedrito para enfocar acá un poquito más diferente. Como la niña de Elmi va a hacer. Miren, como lo lleva. Ahí está. Ahí está. Y listo. Ya lo va a sacar del molde. Y ahí tenemos los ladrillos. Y con estas imágenes de todos los ladrillos ya elaborados, nos despedimos y nos vemos en el próximo videoreportaje. Hasta la próxima.